La legisladora Erika del Carmen Velázquez fue la encargada de dar lectura en el Congreso de Zacatecas de la Iniciativa de Ley para el Fomento de la Lectura y el Libro en la Entidad. Esta ley procura coadyuvar con las tareas institucionales de las autoridades educativas por las que la bondad de sus disposiciones se encuentran justificadas socialmente y por lo tanto merece ser aprobada y apoyada por los sectores social, privado y público. Por lo anteriormente expuesto, someto a la elevada consideración de esta soberanía popular la siguiente Ley para el Fomento de la Lectura y el Libro. Capítulo I. Disposiciones Generales. Las disposiciones de esta ley son de orden público, de interés social y de observancia obligatoria en todo el territorio del Estado y municipios de Zacatecas. Para los efectos de esta ley, se entenderá por libro la publicación unitaria de carácter literario, artístico, científico, técnico, educativo, informativo, recreativo o enciclopédico, cuya edición se haga en su totalidad de una sola vez. El lector, una persona que emplea su habilidad lectora y posee los conocimientos necesarios para buscar, encontrar, organizar, valorar y presentar, argumentar y justificar la información que crea necesaria, la promoción de la lectura, acciones de grupo encaminadas a la formación de lectores autónomos, círculo de lectores, la conforman las sesiones realizadas en escuelas, bibliotecas públicas, salas de lectura, casas de cultura y demás instituciones educativas y formales y las no escolarizadas. Con imágenes de Julio César Lara para B15 Noticias, Alfredo Jiménez.